¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cuéntenme cómo anda la cosa. Bueno muchachos, vamos a jugar una partidita de Custom Heroes Urival. Bien, primero que nada antes de empezar me gustaría decirles que hoy subí un video a mi otro canal de gameplays, Matt Dell, en el cual se maneja exactamente al mismo humor. Los videos están más editados y de menos tiempo, son más digeribles, así que bueno. El que quiera verlo, el link está en la descripción y también pueden encontrar mi otro canal en el cual subo reacciones. Y hablo de temas los cuales me parezcan interesantes. Bueno, vamos a ver qué onda. ¿Qué héroe elegimos? ¿Que sea lo que Dios quiera? ¿La suerte? No, me tocó el dinosaurio. ¿Qué hace este bicho, boludo? Y a ver, es un dinosaurio pero es muy inteligente por lo que veo. Mirá, no tiene una agilidad, o sea que pega súper lento. Che, ¿cómo se tranca este minijugá al principio? No importa que tengas una computadora de la NASA, se va a trancar igual, boludo. Bueno, vieron que lo mató de un golpe, ¿no? Bien, perfecto. ¿Qué estrategia nos hacemos? Vino con un anillo, 10 armadura y más 10 de bonos de oro por muerte. Bueno, hablando de bonos de oro... Quiero mi pillaje para llenarme los bolsillos de orete. Es uno que nada, vamos a pensar en qué receta podemos ir haciendo. Browstar. Más 10 de bonos para todos los atributos, incrementa la armadura del héroe en 16 y agrava 24 de daño al héroe que lo usa. ¿Con qué se hace eso? El Hader Ring. Con esto. Después se hace con la espada, la daga legendaria, que se consigue en el Shopping 2. Sería esto. Y como tercero se hace con la armadura de los dioses en el Shopping 2. Creo que es esta de acá abajo, de 2500, ¿no? Para todo eso voy a necesitar mucho oro. Vamos a tener que ir volteándonos de a poquito. ¿Aguantás, compañero? Ok, sí o sí para la siguiente. Me voy a tener que meter algún poder porque ya si en la segunda ronda al dinosaurio le está costando la vida poder pasar, estamos en muchos problemas. Ya pasaron los dos primeros acá. La Jaina. Por acá tenemos un Antonia Muerto. El de la Chota Fantasmal. Nice ha ido, por suerte. Somos un montón de jugadores, lo cual está bueno. Gente, esta noche voy a hacer un directo por Twitch.tv. No sé si hacerlo de Lolo o de Resident Evil 3. Eso votenlo en la caja de comentarios. Poderes, poderes. Me gustaría ponerme el Totem Serpiente, pero no me acuerdo dónde está. Uy, boludo, estoy en re problemas. Estoy en muchos problemas si no lo encuentro rápido. Totem Serpiente, Totem Serpiente. Te juro que no lo veo. Acá no está. Esto es de pasías, más que nada. Acá tampoco está. No está, ¿no? ¿Para qué? Como soy medio distraído, esto puede llegar a ser un problema. De última me puedo poner el poder de fuego. Si no me queda de otra, ¿no? Ay, ay, ay. Qué desastre, boludo. Ya lo habré pasado como 40 veces, lo más probable no lo encuentro, ¿no? Pero no lo encuentro de distraído, de... Ya fue, me pongo... Cadena Relámpagos. Por decir que tengo un poder. Aparte viene piola porque el bicho tira truenos por la boca. Qué error original esta unidad si te pones a pensar. Un dinosaurio, el cual escupa rayos. A vos se te hubiese ocurrido algo así porque... No sé, para mí es bastante original. Es medio falopa, pero está bueno. Vamos a meternos más pillaje con lo que nos sobra. Tengo cadena Relámpagos nivel 3. A ver, haced de cuenta que tenemos nuestro héroe nivel 10 y ya tiene el... El cadena Relámpagos al mango. Toma, hijo de puta, mire. Impresionante, medio chiquito el... El dinosaur. Thunder Blizzard. El lagarto de trueno. El lizard era el lagarto, ¿no? Yo quería encontrar primero que nada... Voy a seguir con mi búsqueda interminable del totón serpiente. Mirá, podría meter esto y convocar a mis hermanos. Acá está, boludo. Lo peor de todo que no, nunca había piqueado esta mierda. A ver, este no amerita mucho hacerlo de pasillos, así que vamos a hacerlo medio mago. Aparte es su atributo principal. Otra cosa, vamos a comprar más de esto y por lo menos siempre en cada ronda... Vamos a intentar ponernos un pillaje, cosa de que sí o sí aumente nuestra cantidad de oro. Hay un objeto... Que creo... Esta espada nos da más oro. Está bueno. Nos da un más 10 de oro. Interesante, un más 10 de bonus. Bien, tenemos muchas cosas por hacer. Después tenemos el anillo, que no creo que se acumule. Y esto, más 2 de bonus de Lambert. Ah, o sea que nos dan 2 de madera por cada enemigo que matemos. Eso puede llegar a estar piola. El tema es que es bastante caro. Hay que ver qué onda, Genchi. Recuerden que si el video les está gustando, dejar su likecito, su comentario y toda esa clase de weas que me deja el pene a tope, eh. Yo apretaba la T, todo teme y es que la doble, eh. Esto es lo que me parece una mierda del remaster que le hicieron al Warcraft. Que le cambiaron todas las teclas rápidas. Y te juro que yo en mi cabeza tengo las teclas rápidas antiguas, no las nuevas. No sé si a alguno le pase eso. Es medio caro el Totem Serpiente, pero vale la pena. Yo no tengo nivel 3, pibe. Bien. Interesantísimo. Estaría bueno buscar la miniatura perfecta, ¿no? Ponete, fachero, pariente. Tomá. Bueno, a ver, es un Totem débil. En realidad es un Totem nivel 3. Se da cuenta que tenés a Rokkan al máximo nivel, pibe. Después llega un punto que si lo seguís actualizando podés llenar la pantalla de Totem Serpiente. Está bastante interesante. Bueno, a ver, el lagarto más inteligente del mundo, pibe. Me voy a meter... Me voy a ir maximizando al Totem Serpiente en lo posible. Empieza la PP Battle. Mucho cuidado. Podríamos apostar, pero no sé quién tenga más hora de acá. Es todo un tema, pibe. A ver. De la ignorancia ha te digo que puede ganar... Este para mí. El amarillo. Aunque ahora no sé. Ese es el Fénix, no. Es un halcón gigante. No, va a ganar este. Es demasiado fuerte el halcón gigante. Halcón espectral. ¿Te das cuenta lo falopa que es esto, bludón? Es un halcón espiritual, boludo. Que está matando a un viejo que es un espíritu. Es re falopa. ¿Te imaginas qué mierda que... Uf. Gran pelea. Jaina contra el lagartote. A ver, estoy seguro que el lagarto es mil veces más inteligente que Jaina. No se preocupen. 4 IQ tenés, putita de mierda. Uy, la concha de mi abuela. No, pibe. No, no. 5 de jugo, Dios mío. Pero lo bailaba. Nadie me lo quita, panita. Ah, me va a hacer mierda, boludo. Tiene como 30 negros laburando para ello. Lo tenés laburando en negro, sucia. ¿Qué usaste, boludo? Todos se ataquen a... La forra... ¡Ay, se te terminó la jodita! La raza superior, papá. Nadie puede encontrar los lagartos. ¡Pá, me la pija! ¡Toma, boludo! Nadie da dos cobres por este lagarto. Ahí tenés. 4 de IQ le voy a poner. Ahí tenés. Segundo. 4 de IQ, mi loco. Me van a dar un objeto porque gané el PvP. Claro, pasa que el infernal, el elemental y el gigante de la montaña se dieron cuenta de que los tenía re esclavizados laburando en negro muy por abajo del pavo mínimo. Ganaban chirolas y se le presentaron en un sindicato, boludo. Le romperon al culo. ¿Por qué tengo que pelear dos veces, boludo? ¿Qué justicia? Pon a Jaina a pelear dos veces, la puta que te parió. Pon a alguien que haya perdido, así le das la posibilidad de sacar el objeto. Salí de acá, gil de mierda. Nah, este me va a romper el orto, creo. Bah, no sé, ¿eh? Se están portando muy bien los totens serpientes. Ahora nazco y invoco más, no hay problema. Nah, nah, me rompió el orto, boludo. Nací muerto. Eso. La espada giratoria, papá. Siempre gira, pero nunca toria la concha de tu hermano. Tomá, Juan Carlos. Hizo, 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 papá. Ahora me tengo que alejar. Tomá, boludo. Cinco mil de IQs, lagarto, papá. Ay, 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 la concha de tu hermano. Cuatro de IQs tienen mis enemigos. Eh, se la robó. No, no, te regalaste, guacho, ahora es mía. Te regalaste, guacho. Una gema de vida me acaban de dar. ¿Qué hace la gema de vida? Y te da vida. ¿Cuánto? 300. 300. A ver, no pegamos tanto, no aguantamos mucho, pero ta. Es un lagarto inteligente, ese es su superpoder. Tiene demasiado IQ, boludo. Exigimos más madera. Este lagarto, te hizo hardware en de corrido. Sin beca, sin nada. Te lo pasó de una, boludo. Me voy a comprar la Udox. Incrementa el daño en 20. No, lo... Lo vendo a la mierda y me compro la Udox. Total, el sujeto ni siquiera es mía. Era este chabón, pero se lo carré caí afanando. Bien. ¿Mataron al primero? No hay nada que me pueda dejar más feliz. Vamos a meternos un punto en pillaje. Para seguir juntando oro en pala. Y perfecto. 5000 IQ, papá. Suerte que se extinguió este dinosaurio, si no. ¿Cómo activas la habilidad de pasivo? Ah, tienes que piquear. Pique. Button. Tiene que piquear esto. Tiene que piquear la cara de su personaje. ¿Cómo sería para poner flow? Pique. 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 ¿Es botón o botón? No sé, se lo meto así nomás, boludo. Yo qué sé. Lo importante es que el dinosaurio tiene 4000 IQ. Verán 5000, le bajó, boludo. Ahora me tengo que hacer la Udox. La Udox no, la Armor de los Dioses. La Armadura de los Dioses. Siempre me gustó ese sonido. Opa. Vamos a ir convocando a nuestros Totens Serpientes. Uy, te sució. El Cuacuá, boludo. Uh, están represados estos. Cuidado. Bien, excelente. Vamos a meternos dos puntos más en los Totens. Y vamos a seguir juntando para comprarnos la Udox. ¿Murió otro? No me la escuí con Tess. Impresionante. Uh, mirá esto, boludo. ¿Qué onda con esto? ¿Son los huesos de su columna? ¿Salió para afuera? ¿Qué mierda? ¿Y le puso plumas a la vuelta? No, Matt. Se puso un coso en la espalda. El cual es con huesos. Pero no creo que sean de él. Porque eso sería muy doloroso. No sé, boludo. Los Totens tienen costumbres reenfermes. Que me lengua latrada. Espera ahí, pa. Pasamos a segundo. Che, pero pará. Me llamó bastante la atención la skin del caminante este. Nunca le había prestado mucha atención. Eh, pará. Me voy a... Me voy a maximizar pillaje ahora. Lo quiero completar de una vez. Así me dejo de joder. Pa, quedate quieto, chupaderga. Mirá, está re imperativo, loco. Date vuelta, la puta madre. A ver la colita. A ver la colita. Mostrame la cola, forro. Qué hijo de puta, boludo. Recuerda, niños. Tengo dos canales. Seguime los dos canales, mierde. Mirá los videos, lo más importante. ¿Y cuál es la diferencia de los otros canales, man? Que no te resentías. Ya tengo para la cosa esta. Lentamente me lo voy a comprar. Ok. La Browstar. Algo que la inteligencia no estaría mal para este héroe, supongo, ¿no? Como se viene la PvP Battle. Mucho cuidado. Esto está bueno porque le da más 10 a todo y tiene una pasiva también. Bien. Bien. Yo voy a apostar toda mi plata por el bicho este. ¿Por qué? Porque si pudo aguantar este dolor, puedo aguantar cualquier cosa. Sí, es su columna vertebral. Va, re falopa. Tiene los huesos para afuera, boludo. Ojo que tiene los loquitos laburando en negro. Eso, papá. Haceme rico. Llegame al cielo. Lo cagó a piñas, boludo. Gané 618 dólares. No, tengo que pelear contra su hermano gemelo. Estos tauren son enfermos de la cabeza. Un tipo apostó por mí. Lo voy a llevar a la ruina a ese tipo. Todos apuestan por mí, boludo. Pasa que apuestan por los 3.000 de IQ, boludo. Van a perder todo su dinero. ¿Me escucharon? A él. Me modí, wey. Oh, amigo. Oh, déjame vivir, flaco. Mirá el lado bueno. Bueno, nos llevamos a la ruina a los dos que apostaron por mí. Un tipo ganó. Mirá lo que ganó este hijo de puta. Verde contra este. Y para mí que la red va a ganar este, boludo. Lo que quería que te diga. Nadie apostó por el verde. Che, poca broma, ¿eh? Comprarte estos bichos en early es buena estrategia. Igual no importa mucho el pvp. Lo que importa. Porque, a ver, por ahí harás todos los pvp. Pero te rompen el culo después en la fase... En los cuadraditos estos. Uy, se avivó y le pegó a los bichos invocados. No para de curarse. No, nos va a llevar a la ruina, boludo. Y sí, aproveché a pegarle unos piñazos. Porque si no, GG wellplay. Así se distrae y no se cura la vida. Un juego que está interesante esta pelea. Ajá. Sí, lo estoy entendiendo. Muy bien. Bueno. Ya está. Se cayó la bolsa de valores, pibe. Se evaluó la moneda y nos cagó la vida. Hijo de puta, loco. Hablando de moneda. Mientras hablamos de estoy jugando... Éxito. Eh, pará, entré un aduvión sin querer. Soy un chupapija, boludo. No sé si llegará a ver algo de lo que estoy haciendo. Pesá. Está bueno este juego porque puedo jugar en automático. Es muy enviciante. Aparte... Es divertido craftear las cosas para hacerte super poderoso. Bueno, perfecto. Me tengo que subir de nivel la cadena relámpago si quiero crecer en la vida. Eh, bien. Excelente. Eh, ¿qué objeto nos podríamos hacer ahora? Debería terminarme el pillaje. Ir más que nada por mi economía. Es más, todo lo que tengo lo voy a invertir en madera. Eh, necesito dos más. Y perfecto. Vamos a ir pensando qué nos podemos ir haciendo. Esto no... Este puede ser, el tercero. El tercero es bien para Mao. Ojo, me rodearon. Poco a poco va subiendo la dificultad de cada partido. Bien, excelente. Bien, excelente. Vamos a maximizarnos esto. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a maximizarnos... La cosa es esta. 1400 de oro tenemos. A invertir todo en la madera. Esto lo tengo nivel 12. Eh... Metete algunos puntos del cadena de relámpagos también. Exigimos más madera. Que con esto te vas a defender mucho más. En cuanto a usted. ¿Qué hace la varita de esto? The Legendary, no sé qué carajo. Specter Real. El de la ramita puede estar bueno también. Nos dan mana y una nueva habilidad. Ojo. Uy, me romperé el orto, boludo. Vamos a hacer una del cabón, hijo de puta. Perfecto. Incrementa la armadura del héroe en 50. La Corona Nox. Y la Corona Nox igual es más para... Para un héroe más tanque, me parece, ¿no? La Pluticlaw. Y eso es más que nada si te vas a hacer pasillo. Si tenés un héroe muy de daño. Nosotros tenemos un mago. Tenemos que jugar como tal, boludo. Bien. Bien. Bien, 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 bien. El forehead. Esto está bueno ¿Este con qué se hace? Cursos Con esto No me da la plata todavía Vamos a hacernos ese Me estoy buscando los ítems Que más le puedan servir a un mago Por así decirlo Bien, perfecto Me da el dinero Vamos a comprarnos esto ¿Y cuál otro era que me pedía esto? Esto nos da 100 de velocidad de movimiento 50 de inteligencia y 100 de unos de daño Shield Vanisher Me tengo que comprar esto de 4.250 Muy bien Perfecto, vamos a intentar craftearnos eso Se viene la PvP Battle Pero me la paso por los huevos, sinceramente Hay que jugarlo con estrategia, pa Acá no se hagan apostar los dos Están muy poderosos Sola en Alpa Se hizo de pasivas este, boludo Sí, sí, se hizo completamente de pasivas El poder de la pasiva Es muy poderoso, mi loco Uh, ¿sabes qué poder me servía? El hacerme invisible ¿Dónde está? Acá, boludo ¿Me dio para comprarlo? No sé Creo que no me dio para comprarlo Uh, esta es la que los tiene laburando en Nebel Un tipo sigue confiando en mí Me dio para comprarlo, boludo Ah, satián con la misma tecla La concha de mi hermana Puta que lo parió Reforje de mierda Y sus nuevas teclas, boludo Dale, chupa pija Todos a ellos, muchachos Me voy a romper un suacara, fila de puta Y te mato tu Gil laburante Toma, boludo 590.000 de IQ ¿Qué hace este bicho acá? ¿Qué carajo? Es parte de esto, más Otra vez, boludo Pero a los otros le das Le litema dos manos Me haces laburarla por dos Parece mentira Este me da romper El orto es muy poderoso No, no, no Este está muy duro, boludo ¿Y qué querés que te diga? El jueguito de mierda Parece que no me quiere dar el item Me la gano a pulso y pulmón Y así me tratás, guacho Metete el objeto en el orto No, terrible Un disastre Mi único consuelo que Heina no se lleva nada Hay que ver qué mierda hacemos en el PvP, ¿no? Ay, qué mierda de coso, boludo Hacele prioridad que tenés primero Tengo que comprarme la cosa que he hecho Yo lo tengo completo Por 20 Bien Está perfecto Creo que van a matar a Heina Mucho cuidado No, no, no la matan Ella se hizo completamente de bichos invocados Es más, lo podríamos recagar al tipo este Me acuerdo que había una actualización que te hacías el Fénix y ganabas También tenemos el Volcán para hacer Para antes de cualquier cosa ¿Sabes lo que me voy a comprar? Me voy a comprar esto Para ir ganando madera con cada muerte Puta que lo parió Me cagó la vida ese poder Mirá, me acabo de hacer 24 de madera solo por... Ah, pero es una vez solo o lo tengo para siempre Creo que se funde dentro de mí Es como la pasiva del pillaje Voy a poner un Volcano Para el que se quiera hacer el video con papá Vas a tener que aprender que acá no se jode Comprar el cosito de madera es muy bueno Ay, ahora tengo la espada esta ¿Qué carajo? Ah, me dieron el ítem igual Porque yo no tenía esto ¿Me dieron el ítem? Vengan, hijos de puta Esto fue lo que me extinguió la vida real Ah, bien, ya me puedo comprar mi objeto Voy dichosamente a comprarme mi objeto Compras esto Se necesita más oro ¿Cuánto vale? Ah, 4,250 Espero la próxima, no No problem Exigimos más madera Por mientras me voy maximizando el Volcán Que el Volcán es bastante carito Y alguna unidad invocada no vendría mal No sé, algún Fénix Salgo Ellos están haciendo el halcón Por ahí les copio y les daba el... Me daba el halcón y que se hallan al rey de la mierda, boludo Ellos no son dueños del halcón Al fin y al cabo Todo puede ser en esta vida, guachín Mirá, listo para romperte el orto Y me da una habilidad también La rompeculos 10.000 me da Exigimos más madera Muy bien, Magati ¿Ahora qué te vas a hacer? Es una muy buena pregunta, hijo Me encanta porque tira mordiscos cuando hace el Volcán Ay, ¿se va cargando esto? Déjame pensar cuál puedo hacer ahora Armour, das en el crisis Incrementa la armadura en 50 Agrega 25 de inteligencia y de agilidad Y 150 de bolos de año Este puede ser Ignora la armadura 20, 20... Opa ¿Qué me pedía? Era este, ¿no? No, este es el que me acabo de hacer Sí, obvio que lo voy a apostar todo al azul ¿Qué sos, pelotudo, pibe? Pará, hacete el halcón Macho, quiero ver la pelea Chupa la pija Bueno, metete el Volcán Mucha presión Acá está el halcón A ver cómo va la pelea Gané plata, ¿no? Nadie apostó que son pelotudos No sé a quién apostar Yo entre estos dos prefiero apostar a nadie Si te voy a hacer sincero Eh, mirá, tiene el servidor de Discord Suerte que no aposté por el verde Estuve a medio paso a apostar por el verde Ojo Claro, para un segundo de pegar Y se lo fune ¿Qué horas son? Ya casi son las 5 Vení Vení si sos tan baroncito Dale Has caído en mi trampa Chupa pija Jurate Uh, le maté los invocados, boludo No, la puta que lo parió Moriste Cadena de relámpago, papá Por el orto, Maquirola Nadie apostó por mí Se fueron a la quiebra Buenísimo Totalmente merecido Quiero mi objeto gratis, por favor Ah, mirá Justo el que tenía Jejeje 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 Qué divertido, ¿no? ¿Se acuerdan del dinosaurio Que nadie da dos cobres por él Y se terminó culiando al más poderoso de todos? Bueno No, me rompen el orto, boludo Volcán, salvame la vida Me salvó la vida el volcán, boludo Wow Me salvó la puta vida el volcán Eh... Murió uno ¿Quién murió? Jaina murió Me voy a comprar ¿Por qué me compré de fuerza? Porque no quiero que me deleten de un golpe Y ahora el PDP está El... El modo juego este está muy roto, boludo Los monstruos te cagan a piñas de nada Quedate encima del volcán Rezando al Padre Nuestro Tranquilo También Siente poder Ya fue Yo también me puedo comprar los halconcitos del orto ¿Qué se creen? ¿Especiales? ¿Ustedes dos con los halconcitos downs? Vas a ver Pide el halconcito Me lo paso por la bola El dominio total del mundo ¿En qué nivel tengo los halconcitos? ¿Catorce? ¿Trescientos días de mana? No importa Aparte con la inteligencia que tengo Nunca me voy a quedar sin mana Supasaya jingoto Ok Perfecto Lo único que me cae es la tecla rápida de los hichos estos Pero el resto es perfecto, boludo Ojo Por las dudas me quedo invisible Rezando a tres padres nuestros Están muy poderosos los enemigos Exigimos más madera ¿Qué me puedo hacer, boludo? Bueno, rápido, rápido, rápido No me puedo higiar porque donde me hagan loco me... De un golpe, boludo ¡No, boludo! De un golpe me va todo No me la escube y conté Si encima lo maté, eso es lo peor de todo Anda a cagar, loco Pero si te pongo el volcán Se lo tendría que estuñar Quedaron los tres videos Pero están re fuertes estos tres De un golpe, papá Pero... ¿Vos me estás diciendo que de un golpe me sacó 6.000 de vida? ¿De cuál fumás? ¡No! A una del Battle Royale, loco ¡Qué triste es! Un minuto haciéndome la cusca Tengo que estar ahora Bueno, yo voy aprovechando para decirles que Si el video les gustó Recuerden ayudarme con su likecito Su comentario Quiero ver más de 100 comentarios en este video Y a ver si el video puede llegar a los 1.000 likes Para el próximo Custom Hero Subrital Muy importante eso Recuerden que en el otro canal Subí la continuación de Resident Evil 2 Remake Todo editadito, bien bonito el video Así que vayan a darle amor Está en la descripción del video Y en el primer comentario fijado Tengo otro canal llamado Olimat Un Twitch, un TikTok Todo está en la descripción del video ¿Ok, Cux? La verdad que si me dan una mano En crecer en los otros canales Se los súper recontra agradecería Fuera de joda Demasiado se los agradecería Battle Royale De un golpe me mató el chupagarra ¿Y este cómo llegó tan...? Este se hizo pura pasiva Pero no se compró una mierda, boludo 7.000 10.300 de vida Todos se compraron esta poronga ¿Vieron? Como pide Pero lo bailado Nadie me lo quita, panita Y te pone los dos toros juntos Todos Se le hizo re bien con la redera Para que no pueda pegar ¿Quién ganará? ¿El toro 1 o el toro 2? Está ni igual, boludo No Va a ganar el toro azul Supongo Por culpa de ese objeto Se mueve relento Y este se puede mover rápido El propio objeto Medio que le cagó Le cagó la vida Al propio objeto, boludo Jejeo, boludo Bueno, pues nada Ganó el toro azul Disimulando la envidia, gente Ese es verde Como te decía Ganó el toro azul Bueno, muchachos Todo lo que les dije Le di quecito, comentario Compartan esto por todas sus redes sociales Y nos vemos en un siguiente video directo Ayúdame con los otros canales Chau Que raro